Finlandia es otro de los pueblos predilectos por los visitantes debido a su tranquilidad y a su bonita arquitectura de la colonización antioqueña. La historia dice que don Felipe Meléndez, viejo colonizador, fundó el poblado en compañía de varios amigos y lo bautizó con la mezcla del latín fila, que significa hija, y el inglés landia, andes. Finlandia, hija de los andes. Es Finlandia, no Finlandia. En 1878 cuenta el registro histórico, más de 100 colonas asentados en el extenso territorio que hoy corresponde al norte del Quindío y sur de Risaralda, firmaron un acta de fundación de la población que llevaría el nombre de Finlandia. Durante muchos años se sostuvo la versión de la asignación de ese nombre, endilgando su autoría a uno de ellos, llamado Felipe Meléndez. De ello no existe comprobación histórica, aunque sí se mantuvo la discusión sobre otra denominación para el nuevo caserío a partir del nombre Finlandia. Bueno, el municipio de Finlandia se encuentra al norte del departamento del Quindío. Nos encontramos en uno de los municipios más coloridos que tiene este destino. Está dentro de esa lista próxima a pueblos patrimoniales por su belleza. Si pueden ver, en la parte de atrás encontramos la parroquia de la Inmaculada Concepción y todo su marco de plaza se define con colores que hacen alusión a esa cultura antioqueña porque Finlandia fue en 1878 fundada por colonizadores antioqueños que dejaron un legado muy claro, muy profundo, no solo en el tema del diseño de las casas sino en la cultura que está marcada en el municipio de Finlandia. Finlandia significa hija de los Andes y como pudimos ver desde que entramos al municipio, está ubicada dentro de la colina porque es denominada la colina iluminada del Quindío. Así que bienvenidos a Finlandia. La calle del tiempo detenido al norte de la plaza central tomó su nombre porque las viviendas que están a lado y lado con excepción de los arreglos necesarios se han mantenido en su estructura y aspecto original. Junto a las construcciones que se levantan en las cuadras de la plaza central, estas tradicionales casas son consideradas una valiosa muestra del legado antioqueño que predominó en la fundación de los pueblos. La ruta arquitectónica de la cual hace parte Finlandia es un recorrido por los municipios de Calarcá, Salento y Pijao que el visitante no debe perderse. La calle del tiempo detenido es una de las calles más visitadas que tiene el municipio de Finlandia. Es una calle que nos detiene en un tiempo muy importante, la colonización antioqueña. Resaltan en todo este recorrido que vamos a hacer, hasta uno de sus miradores, vamos a ver todo el colorido de sus fachadas. ¿Qué busca esa denominación de la calle del tiempo detenido? Es buscar remover un tema histórico porque es por aquí por donde pasa el Festival del Camino del Quindío, que es uno de los festivales de mayor reconocimiento que tiene el municipio dentro del departamento del Quindío y que resalta su tema histórica porque estamos dentro del Camino Nacional de Colombia. En la Casa del Artesano, a media cuadra de la plaza principal del municipio de Finlandia, se ubica el Centro de Interpretación del Vejuco Alcanasto, donde visitantes y turistas pueden disfrutar de la experiencia de cinco generaciones dedicadas a esta labor artesanal y de transformación. En un lugar ambientado y en el cual reposan las piezas fabricadas del vejuco, usted podrá encontrar hermosos elementos decorativos como lo son lámparas, licoreras, canastos y mucho más. El Centro de Interpretación del Vejuco Alcanasto, una tradición única y autóctona de la región, le brinda además la oportunidad de conocer el proceso de transformación de la fibra del vejuco hasta lograr un producto completamente terminado. El encuentro con el arraigo y las tradiciones de varias generaciones en torno al vejuco y su explotación artesanal se convierten en un bien histórico e invaluable para el departamento del Quindío. Este lugar está creado hace ya varios años, pero como tal se le hizo varias remodelaciones. La última remodelación que se le hizo fue antes de la pandemia y durante, en el cual se hicieron unos cambios, unas remodelaciones, por ejemplo, lo que es la parte del techo, también se cambió y también acá es un programa en el cual tenemos vinculados alrededor de 10 a 15 jóvenes, en los cuales ninguno somos ni hijos ni descendientes de artesanos, pero somos los encargados de realizar las guías por todo el centro y además también somos aprendices de artesanos, entonces cada uno de nosotros realizamos lo que son algunas artesanías pequeñas para empezar y ya con el tiempo uno va elaborando. Este es un lugar que pertenece a la asociación de artesanos, que los encargados de ellos son Wilmar Colorado y su señora madre, que es Ofelia Marín. Ofelia y Wilmar son descendientes directos de artesanos. En su familia, por ejemplo, Wilmar ya sería como la quinta generación, es decir, su abuelo y su bisabuelo fueron artesanos. El artesano es algo que es muy evolutivo, entonces uno se puede morar en un canasto siendo un principiante o haciéndolo por primera vez, digamos que un lapso de tiempo bastante largo, entonces por ejemplo un canasto lo puede morarse dos días, tres días, una semana, en cambio un artesano que ya tenga bastante agilidad puede acabarlo en un lapso por ahí de 20 minutos, entonces digamos que lo que es la experiencia es un factor bastante determinante a la hora de realizar canastos, también uno con el tiempo, digamos que se va volviendo un poco más pulido, va enfocándose más en la estética de las artesanías, por así decirlo. Uno de los lugares turísticos más representativos del Quindío se encuentra ubicado en el municipio de Finlandia. Se trata del Mirador Colina Iluminada, una torre de 27 metros de altura desde la cual se pueden observar hermosos paisajes gracias a la panorámica de 360 grados. Municipios del Quindío y del norte del Valle del Cauca, además de la ciudad de Pereira, se pueden divisar desde varios balcones que hacen parte de la bella edificación. El Mirador, que fue construido en Mangle del Caribe y otros finos materiales de origen vegetal para la seguridad de los turistas, se puede visitar todos los días para observar desde lo alto el paisaje del eje cafetero. Bueno, Claudia, ¿cuál es la importancia turística para Finlandia de este Mirador? Bueno, primero, Finlandia, por ser la colina iluminada del Quindío, podemos tener una panorámica muy especial del paisaje que nos rodea. No solamente desde la Torre Mirador o desde el Mirador de la Colina Iluminada podemos ver al departamento del Quindío, sino apreciar otros municipios que embarcan lo que es el departamento de Rizaralda y Valle del Cauca. Van a poder observar que estamos en un tiempo de atardecer y que es una de las atracciones o los atractivos o de las bondades que tiene el mirador de venir a apreciar todo este entorno verde, todas estas limítrofes que tenemos en el departamento y que turísticamente es uno de los íconos más importantes que tiene el norte del departamento del Quindío y que es un paso obligado para dar la paradita y subir a estos 27.5 metros de altura para apreciar toda esta belleza del municipio. Victoria Sur, esta cantautora oriunda del Quindío, nos acompañó en nuestro recorrido por el municipio de Finlandia. Desde la plaza principal de la población, nos habló de la importancia del lugar dentro de la ruta turística del eje cafetero. Bueno, Finlandia es un pueblo también muy especial y yo considero que de los más hermosos que tenemos en nuestro país. Es un pueblo absolutamente colorido, las fachadas de las casas son preciosas y además conservan toda esta arquitectura tradicional de la cultura paisa. Hay lugares preciosos para compartir cafés, hay tiendas artesanales y es un lugar de verdad que yo les invito a que conozcan porque es absolutamente precioso. Yo no sé para qué canto Debe ser que los males espanto En mi voz yo me arrullo Y me alejo de todo el barullo Yo no sé para qué canto Si la realidad es desencanto En canciones yo me vuelo Mi alma llora como un violonchelo Canto para no olvidar Para no morir en el intento Canto para no callear Y hacer de mi canto alumbramiento Canto para no haber